Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de la revista a esta hora. La empresa provincial de recuperación de materias primas y en fuegos incentiva la cultura del reciclaje en los habitantes de la capital sureña. La colocación de puntos limpios en lugares concurridos contribuye a este propósito. Tiene cuatro ventanillas, por esas cuatro ventanillas por una se recicla el papel y cartón, por otra los envases de cristal, por otra ventanilla los envases de plástico y por la cuarta ventanilla los envases de aluminio. Estamos realmente pretendiendo que son los cuatro surtidos que más están presentes en estos puntos de la ciudad. Jesús del Hierro Castillo, director de la empresa de recuperación de materias primas en el centro sur de Cuba, señala que el primer punto limpio funcionará en el Boulevard de San Fernando. La empresa provincial de servicios comunales apoya también esta iniciativa que aspira a sumar seis contenedores de este tipo en el primer trimestre de 2021. ¿Cómo funcionarían? Bueno, tiene en su interior, se le diseñó una estructura, en esa estructura se van a colocar cuatro bilbas, que son un saco gigante, por cada una de las ventanillas. Y bueno, las personas y los trabajadores que van a estar a cargo de estos puntos le indican a la población o realizan estación de depósito de esos desechos. El objetivo final es que la población se pueda distinguir y pueda dar la importancia que tiene en la cultura, es reciclar estos productos que se exponen allí o que se muestran como mensaje en cada una de las ventanillas del lugar. La instalación de puntos limpios integra el programa de acciones de la empresa provincial de recuperación de materias primas para incrementar el aporte de la población a esta actividad, estrategia que incluye la apertura de un punto de reciclaje en el vertedero municipal, la creación de nuevas casas de compra y el desarrollo de proyectos educativos en escuelas del territorio. Habilita empresa provincial de recuperación de materias primas y en fuegos puntos limpios para fomentar en la población una mayor cultura del reciclaje. Este es un reporte de Jorge Domínguez Morado, Noticias RCM.